Si puedo dar un beso por favor, para la farandina, nos voy a tener solo ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí a Clovis y a Leska Vaya ya en sus primeros besillos como sabemos ellos dos ya tienen su romance oficialmente ahí vemos como Clovis incluso prefirió irse con Aleska antes que con sus compañeros del cuarto tierra Maripilli como sabemos viajó desde Puerto Rico a Miami para reencontrarse con Ariadna, con Rome, con Clovis que vaya eran sus grandes amigos de ahí de la casa de los famosos pero resulta que Clovis prefirió irse con Aleska a tener una cita antes de irse con los de su cuarto con el cuarto tierra y bueno ahí los tenemos ahí está como les digo Clovis con Aleska ya es oficial ya hasta se dan besos y todo el día de ayer incluso fueron al cine juntos y el día de hoy ya definitivamente quedaron al descubierto ahora si ya lo hicieron público ayer todavía lo hacían escondidas pero hoy ya no, hoy prefirieron ya hacerlo oficial y pues como les digo ahí está Clovis y ahí está este Aleska en este reencuentro que ahora si ya es un romance ya está besitos y todo se dan si puedo dar un beso por favor para la farandina para tener followers que solo tengo 10 veces ¿qué crees Pedrito? si puedo dar un beso por favor para la farandina y pues ahí está ahí está ese beso que se dieron y como les digo esta misma noche incluso lo dijo Romé les voy a mostrar ese video en donde Romé menciona hoy nos vamos a ver con Clovis con Ariadna y al final no se hizo vean quiénes estamos aquí chicos aquí está mamá Pili, mamá Leona con Jojo y acá atrás en el orden la mamá, la reinota y vean la nene ay miranda mamá no te dejes mami no te dejes así que vamos camino a encontrarnos con cortamos a Ari y Ancia y Clovis y Clovis y más gente por ahí así que vamos a ver tierra 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 tú, tú, tú tú, tú tú, tú amores mamá Leona llegó mamá Leona voy a ver si la leoncita se está portando bien nuestro amigo nuestro y pues como les digo ahí Romé Ariadna y Mari Pili se reunieron y aquí lo dijo Romé nos vamos a reunir con Ariadna y con Clovis pero al parecer como les digo Clovis preferirse con Aleska Jojo y acá atrás la mamá la reinota ay miranda mamá no te dejes mami no te dejes así que vamos camino a encontrarnos con cortamos a Ari y Ancia y Clovis y Clovis y más gente por ahí así que vamos a ver tierra rara 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 tú, tú, tú tú y pues esa reunión con Clovis quedó pendiente ya que no se hizo una muñeca linda wow se pareció cuando tenía nada sí te digo sí ay todo así Dios mío pero mira esto ¿dónde está Yo-Yo? en el sueño en el sueño en el sueño en el sueño y la de las chicas ahí te acabo de te llevas en el sueño wow jajaja y Anice empezó a hacer un chicas ¿no? ¿eh? te quiero que voltearas y no voltearas ya mira a ser macho mira a ser macho mire a ser macho 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 ma Y pues ahí quedó la reunión sin Clovis Y pues aquí vemos la foto grupal Ahí está Ariana, Maripili, Jojo, Geraldine, Romé Imagínense, estuvo hasta Geraldine y Clovis Clovis con Aleska Ya definitivamente lo perdimos Ya se fue con Aleska Dentro del reality Dijo que no cambiaría por nada al cuarto O al team tierra o a la resistencia Pero ya vimos que fuera del reality Si lo hizo, ya fuera Ya comenta que tal vez es la vida real Ya es muy su problema Entonces prefirió a Aleska que reunirse De nuevo con Maripili, con Ariana y con Romé Pero bueno, déjame saber tú que opinas en los comentarios al respecto Ahí estaban todos en esta reunión A ver si no sale contraproducente a Clovis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!